Municipal de la Juventud, de igual manera las compañeras de la comisión que son Marcia Laluna y Cristina Paz Almanza. El día de hoy y su servidora Carolina Frederick le damos inicio y apertura a la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud. Esta es, bueno, la tercera vez que lo hacemos durante esta administración. Viene a ser la cuarta edición de este premio. Tenemos más categorías durante este año. Sin embargo, no son las mismas categorías que se han ido manejando. Lo abrimos un poquito más de tiempo. Normalmente se abre en verano, pero esto es para que todos los jóvenes, especialmente los estudiantes, tengan la oportunidad de inscribirse en tiempo y forma y empezar a recolectar su papelería. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la rechidora de la Juventud, Carolina Frederick, por intervenir. Pues la reunión de la cita de hoy es para dar a conocer el Premio Municipal de la Juventud 2016. Me da mucho gusto que por tercera vez en los que yo estoy en esta administración maya he estado teniendo el honor de estar otra vez en esta logística y en este premio. Yo creo que sin duda el año pasado y los otros años ha ido en aumento la participación de los jóvenes en el Premio Municipal de la Juventud y no dudo que este año no vaya a ser la excepción. Vamos a dar a conocer por internet, ya sea por medios de comunicación, la convocatoria para los requisitos que se van a hacer necesarios para que los jóvenes puedan concursar en este premio. Por mi parte, ¿qué es lo que corresponde? Por mi parte corresponde invitar a los jóvenes, invitar a los jóvenes de Ciudad Juárez, a los jóvenes talentosos, a que se inscriban. No solamente invito al mismo joven, sino invito a sus amigos, invito a sus maestros, invito a los padres de familia, a todas las personas que conocen a ese joven talentoso, a ese joven inteligente, a que participen y que se les conozca lo que ha hecho por su sociedad, por su colonia y por su ciudad. Entonces, este premio 2016 va a ser muy importante y espero que la respuesta sea a la alza y nos vamos a estar manteniendo el cáncer de esto. ¿Cuánto tiempo va a estar abierta la convocatoria y cuáles son las nuevas capítulos? Bueno, debo de continuar remarcando que el objetivo de esta convocatoria es reconocer a los jóvenes, hombres y mujeres, su dedicación, su conducta al trabajo, a esa perseverancia que hacen día con día durante el año pasado y este año. Las bases, bueno, tienen que ser de Ciudad Juárez o oriundos de Ciudad Juárez, perdón, tienen que ser de Ciudad Juárez o avecindados de Ciudad Juárez. Se pueden autoinscribir, autonominar o los puede nominar algún profesor, alguna asociación civil e inscribirlos. Las categorías son las siguientes, es el joven estudiante integral, son los jóvenes que tienen logros académicos, un promedio sobresaliente, actividades extracurriculares como deporte, arte, servicio social, estos tienen que ser estudiantes. El joven emprendedor, aquellos que hayan desarrollado alguna actividad innovadora o productiva, que sea comprobable, esta categoría es única para generar, bueno, generalmente son jóvenes ya mayores de edad los que se inscriben, jóvenes artistas en cualquiera de las disciplinas que se entiende en el tema de arte, joven deportista, yo creo que es redundante, pero tienen que traer los comprobantes en eventos o torneos federados. Joven incluyente, son aquellos jóvenes que desempeñan actividades a favor de la inclusión de personas con discapacidad. Y este año tenemos también la categoría del joven altruista, es aquel joven que realiza acciones voluntarias a favor de su comunidad o grupos vulnerables. El año pasado en el tema de joven incluyente teníamos peticiones que no iban preferentemente o exclusivamente personas que trabajaban con personas con discapacidad, entonces tenemos las dos categorías este año. Los grupos de edad, bueno, son la categoría A de 12 a 18, la categoría B de 19 a 29 años y pues se van repartiendo cada una en todos los tipos de premios. Se pueden empezar a inscribir desde ahorita en las oficinas aquí de regidores, pueden inscribirse en internet, la convocatoria ya está abierta, está en la página de municipio que es www.juares.gov.mx y ahí está directamente el vínculo. Desde la convocatoria, que es la que a todos los millones le entregamos y las cartas de propuesta junto con los requisitos físicos que se tienen que entregar o digitales que se pueden subir escaneados, ahí vienen para que los puedan descargar y puedan conocerlos y cumplir con cada uno de ellos y pues no les pasa que a veces se tienen que descalificar porque se les olvida incluir su acta de nacimiento para controlar que son mexicanos, su carta de motivos, si no, si batallan a veces los jóvenes para expresarse, cómo escribirlo, aquí viene una carta base, cómo se pueden escribir, es prácticamente muy fácil, ¿no? Después viene el tema de los expedientes, los expedientes, los jóvenes tienen la opción de decir si es público o privado, esto nos permite ya cuando quedan ganadores si podemos hacer publicidad sobre su expediente o no, pero ya depende de ellos, sino también porque a veces nos preguntan muchos jóvenes o medios de comunicación por qué no les damos un poquito más de publicidad a los expedientes, tanto como los que se reconocen, como los que no quedan ganadores, es por el tema de la ley de privacidad, el cuidado de datos, ¿no? ¿Hasta cuándo va a estar la formatoria? Hasta el 5 de agosto. ¿Cuándo se pega el premio? El 12 de agosto, que es el Día Internacional de la Juventud, en una sesión extraordinaria de cabina. ¿Dónde va a ser la sesión? En el... Va a ser en las oficinas del gobierno del estado, las oficinas administrativas, donde antes era el proyecto mexicano, se empuebla de frío, un hilo. ¿Alrededor de cuántos jóvenes estáis esperando usted este programa? Pues siempre estamos buscando que se vaya doblando la cantidad de jóvenes participantes, y más este año que lo abrimos precisamente en estas fechas, para que tengan la oportunidad en tiempos académicos, y los maestros, los directores, el tema de asociaciones civiles que también trabajan con jóvenes, que no precisamente a lo mejor están en las escuelas, ¿no? Los puedan nominar y tengan los tiempos para complementar con todos los requisitos. ¿El año pasado cuánto se disfrió? Yo creo que estuvimos por los 75 más o menos. ¿Normalmente cuánto duró la convocatoria en los anteriores? Se abrió en junio. ¿Y sin ganar el año pasado? Fueron, pues en cada categoría, en cada grupo, hay dos ganadores. Entonces, pues sí, la verdad no me sé los diez nombres. ¿Dónde está acá? Pues es que son, sí, los diez son igual de importantes porque los diez se reconocen en su disciplina en especie. Acabe mencionar en ese tema, o sea, estos son parteaguas, el reconocer a los jóvenes hay ciudadanos, hay ciudadanos en su ciudad, es un parteaguas, es una motivación para que los jóvenes puedan seguir haciendo sus actividades altruistas con el tiempo. Tenemos el caso de, en años pasados, está la joven Fernanda Ruiz que al ser motivada en su ciudad fue reconocida al Estado y fue reconocida a nivel nacional por el presidente Enrique Peña Nieto en el Premio Nacional de la Juventud. Entonces, eso es lo importante de estos premios, que las actividades de los jóvenes se destaquen, se conozcan y que los ayuden para su realización, no solamente local, sino estatal, nacional o internacional. Lo que estamos buscando son jóvenes talentosos y jóvenes juarenses que hagan algo bueno por su ciudad.